Alexis es mi nombre, soy uno de los miembros de la comisión nueva que se ha formado en el Club Ciclista de San Carlos Sur. Tenemos ideas nuevas que presentar con respecto al deporte, lo que es el ciclismo. Estamos viendo de sumar lo que es el deporte del pedestrismo también. Y hacer charlas con respecto a la alimentación sana y a la hidratación, a la importancia de la hidratación, el consumo de agua, ya que se viene la temporada de verano, de calor. Agradecemos al senador que está hoy acá, escuchándonos, y al presidente de la comuna que nos está dando una mano con el tema del mantenimiento. Queremos aprovechar a FUR, el óvalo, el circuito que tenemos de ciclismo. Así que, bueno, estamos charlando, festejando cumpleaños de Omar, 78 años hoy. Es nuestro integrante cabecera. ¿Hace cuántos años, Omar, en la comisión? Que estoy acá, sí, más de 60 años. Omar, como hombre del Club Ciclista, una institución que siempre crece más allá de los tiempos, pero siempre obviamente con ayudas gubernamentales es mucho más allanado está el camino. Sí, por supuesto. Pasan los años y siempre mantenemos el club con ayudas del gobierno, de la comuna y de la misma gente del pueblo. Muy bien. Bueno, ¿su nombre? ¿Qué tal? Buenos días. Eduardo. Sí, yo también hace varios años que estoy en la comisión, pero siempre de atrás trabajo y siempre uno trata de aceptar todo lo que se pueda recaudar o lo que sea. Con sangre joven en esta oportunidad, con ideas nuevas, pero también con la ayuda que se necesita económica para materializar esos proyectos. Sí, gracias acá al señor Pirola. También es siempre una cosa, por la comuna también, maquinaria y eso siempre está a disposición. Muy bien. Bueno, por aquí, ¿cómo es el nombre de ustedes? ¿A qué institución representan? Mi nombre es Diana, buen día, y vengo para el taller literario de San Carlos Centro. Esperamos, bueno, poder continuar el próximo año y, bueno, somos un grupo importante que nos juntamos en la biblioteca de San Carlos Centro. Justamente charlábamos recién con el senador Pirola acerca de que somos muy buenos escritores todos, no es por alabar, pero bueno, todos somos buenos escritores y lo que escribimos lo guardamos porque no contamos con medios para la publicación. Que justamente él estaba comentando que podía hacer algo al respecto y, bueno, estamos todos con muchas ilusiones. Y la verdad que, bueno, esperamos poder publicar algún día todo lo que tenemos guardado porque somos muchos lo que escribimos. ¿Y aquí viene un taller literario, aquí en San Carlos Sur? No, nosotros pertenecemos a San Carlos Centro, pero queremos continuar donde sea porque la escritura siempre tiene que seguir fluyendo. Cuando dicen son muchos, ¿qué cantidad estamos hablando? Y, no sé, activos, sí, 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 19 personas. 19 personas. Sí, sí. Bueno, falta ese pasito de juntar fondos para poder publicar un libro o ver de qué forma se puede llegar masivamente con la expresión artística que ustedes han elegido. Sí, exacto. Yo creo que la cultura es la base de toda sociedad, así que sin eso no fluye todo lo otro. Muy bien. Para finalizar, Santiago y el senador, bueno, Santiago, recibiendo al senador aquí en esta oportunidad y tratando de escuchar los proyectos de la gente de la localidad y de la zona. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal, Freddy? Buen día. Bueno, la verdad que siempre es grato recibir la visita del senador, siempre tratando de participar y colaborando con las instituciones de nuestra localidad y, bueno, también trabajando otros temas de interés que venimos desarrollando con Rubén desde los legislativos también. Y, bueno, esto la verdad que fortalece porque son las instituciones de nuestra localidad que permite por ahí seguir creciendo y seguir aportando granito de arena para desarrollar disciplinas, para mantenimiento, para generar cultura, para generar inclusión y la contención, porque es el objetivo de las instituciones, ¿no? Tratar de contener disciplinas para contener a la gente y que se sientan en un lugar agradable y puedan realizar alguna actividad deportiva hoy tan importante, ¿no? Senador, y esta situación de proximidad que ustedes siempre están pregonando, ¿no? Digo, charlar con la gente de las instituciones y saber las necesidades de primera mano. Sí, la verdad que, bueno, hoy es uno de esos días que nosotros estamos en cada una de nuestras comunidades, siempre agradecemos la posibilidad de encontrarnos, de hablar con los vecinos y vecinas que están comprometidos con sus instituciones, que llevan adelante distintas actividades y, por supuesto, bueno, en este caso con Santiago, como lo hacemos con cada presidente comunal, con cada intendente que tiene la predisposición de trabajar juntos proyectos que tienen que ver con su comunidad, ¿no? Y hoy, bueno, estamos apoyando distintas actividades que nos han acercado, tiene que ver con el programa de fortalecimiento institucional. Bueno, un poco la idea es acompañar a cada una de las instituciones, luego vamos a estar en la Iglesia Valdense también, vinculado a todas las cuestiones que tienen que ver con cada una de las comunidades. Así que siempre el agradecimiento, porque desde nuestro lugar, obviamente que lo que intentamos es motorizar cada una de las iniciativas con el objetivo de que cada comunidad crezca.